Las historias de gente con valor se cuentan solas y para muestra basta un botón. Él es José Luis Aldaña, músico de profesión. Su vida ha estado invadida por la melodía desde que tenía 12 años y hoy es un gran mariachi y orgullo tapuqueño. Su amor por la música fue gracias a su padre, quien fue uno de los pioneros con la tradición de los mariachis en la avenida Cuauhtémoc hace más de 50 años. A mi papá le digo, él llegó aquí en los años 60. Estaba aquí, era un solo grupo el que estaba aquí en estos tiempos, el de Don Teodoro Palomar, su grupo del señor y el de Don Teodoro Palomar. Son cosas muy bonitas que van surgiendo, fueron formando el grupo. Ya han pasado muchos años que ofrecen los músicos esas melodías que alimentan el alma y hacen las reuniones en toda una fiesta. Pero así como pasa el tiempo, así han quedado buenos recuerdos del Acapulco de ayer cuando el mariachi estaba en su esplendor. Yo inicié, ahora sí que este, mi papá, mi papá pues él llegó aquí en los años 60 ¿verdad? Y este, yo cuando inicié con ellos, estaba bien mucho trabajo local en el centro de convenciones, en el Acapulco Plaza, en el Hotel Calinda, variedades, eran variedades mexicanas que se hacían. Y este, poco a poco se fue acabando todo eso. Pero a pesar de eso, él no baja la guardia y sale todos los días a buscar una oportunidad de llevar la música, las fiestas, casas o bien, a la puerta de su carro. Bueno, este, aquí estamos la mayoría, van saliendo más grupos nuevos ¿verdad? Como todos, y otros van a probar suerte a otros lugares y por allá se quedan. José Luis inició su carrera como mariachi en 1988 y está por cumplir 30 años, en todo ese tiempo ha tenido momentos tristes pero también unos muy alegres al lado de grandes estrellas. Y me tocó a mí acompañar, iniciar con la India María, algo muy bonito. Uno nada más en televisión lo veía eso ¿no? Y me tocó a mí iniciar con esa señora y algo muy bonito, o sea, no me lo esperaba pues. Su amor por la música, por ser el mejor mariachi, sigue creciendo y hoy lo demuestra en cada show que se presenta. José Luis es una persona con valor que pone en alto Acapulco con la música tradicional mexicana. Con imágenes de Mario Caballero, Erick Robles, Novedades Online. Este es el Son de la Negra.